Me gustaría empezar a mí, antes de que empecéis las preguntas, mandando un mensaje de ánimo por parte de todo el entorno a Samuel, pues con este grave contratiempo que ha sufrido ahora, mandarle toda la fuerza del mundo, sabe que estamos aquí, ya se lo hemos transmitido, y desearle una pronta recuperación porque, bueno, es una persona que, como he dicho en repetidas ocasiones, es un grandísimo profesional, y como tal, pues tiene todo nuestro apoyo y, como digo, ojalá se recupere lo antes posible. ¿Tú has sido un jugador? ¿Tres resultados? Sí, sí. No puedo decirte lo que se siente porque no lo he sufrido, pero puedo llegar a entender lo que puede pensar, pero es cierto que llevo hablando con él durante todos estos días, hoy lo he visto muy entero, os he dicho ya en alguna ocasión que Samuel, vosotros lo conocéis mejor que yo, pero es un tipo muy entero, está muy entero, bueno, y estoy seguro que todos los que estamos alrededor quizás suframos hasta más que él, sabiendo que la pena la lleva él por dentro, ¿no? Pero, como le dije en su día, ya queda un día menos para la recuperación, intentar ayudarle en todo lo que podamos y que se recupere lo mejor posible. ¿Qué piensas del equipo, señor, o del vestuario? Hombre, en el vestuario esperemos tenerlo. Es cierto que, bueno, ahora va a estar apartado de los terrenos de juego debido a la lesión, pero ya lo he dicho que en el vestuario quiero que esté con nosotros, nosotros con él, y que sigamos manteniendo, bueno, pues ese carisma que tiene, él tiene mucho peso en este vestuario, ya no solo por la edad, sino porque es de aquí, los años que lleva aquí, y todo eso lo queremos mantener, es un apoyo grande, queremos seguir teniéndolo y sabiendo que está detrás es mucho más fácil. El otro día, en la medida de edad de la defensa, en la medida de 22 años, llamó un poco la atención sobre todo en una línea en la que suban los jugadores expertos. No te preocupes, evidentemente, porque los alineaste, pero ¿los ves preparados para el contexto todo, para que los alineas, como puede ser el domingo? Tienen que estar. Cuando un jugador está en el campo tiene que estar preparado para todo. Y yo intento elegir a los que creo que en ese momento no pueden dar un buen rendimiento. Por lo tanto, cuando ya estás en una plantilla como esta, tienes que estar preparado para jugar todo tipo de partidos. Por supuesto, yo confío muchísimo en ello, como tú bien has dicho. Al final, si están en el campo es porque tienen la confianza del entrenador. Y a partir de ahí, por supuesto, que depende de ello, de nuestro trabajo en el día a día, pero del rendimiento que vayan aportando ellos también. Pero yo confío plenamente en el trabajo de todos. Es un contratiempo para ti, ¿no? Porque es un jugador central, ya no está siendo titular. No sé, ¿qué piensas y ves que uno fichara ahí? Hombre, primero, es un contratiempo para el equipo, por supuesto, y para él. Está claro que no podemos tomarlo como algo superficial, porque es un contratiempo grave, por supuesto, para los que formamos esta plantilla del Hércules, pero para él, que lo va a sufrir. A partir de ahí, bueno, esto sigue hacia adelante. Aquí no se para nada. Se para la competición y nosotros paramos los entrenamientos y tenemos que intentar sacar el máximo rendimiento de lo que tenemos. Y con esa idea estamos, ¿no? No nos queda otra. Me imagino que antes de que el club afincha y se pueda incorporar a otro jugador, si es que finalmente ocurre, no sé si se le va a dar más protagonismo a Anteo Quintero, el otro central de la plantilla, que desde el momento no hemos visto. Bueno, yo no personalizo a nadie. Yo le voy a dar oportunidad a quien crea que se la tengo que dar por rendimiento. Incluso hay veces que hay gente que se queda afuera trabajando muy bien durante la semana, pero es la ley del fútbol. Tanto Teo como la gente que pueda venir de abajo, yo no voy a mirar más allá que el rendimiento que crea que nos puede dar. Yo no me voy a basar en nada más por lo demás. Bueno, pues esto es un club que está vivo, la dirección deportiva trabaja en el día a día, no solo por el vencance de Samuel, sino porque su trabajo es, como te digo, ese dinamismo y estar continuamente viendo diferentes situaciones, en ese sentido no hay problema, porque tanto Javier como yo hablamos constantemente, vamos de la mano y valoramos las decisiones, pero ahora tampoco es cuestión ni de precipitarse, ni de buscar soluciones de manera precipitada, porque es cierto que es una situación atípica y por la época en la que nos encontramos, pero si se hace cualquier movimiento, hay que hacerlo plenamente convencido de que es lo mejor para la plantilla. ¿No te importaría en ese sentido? ¿No te importaría esperar en el abanico? Las opciones a lo mejor son más amplias. Bueno, vamos a ver, pero está claro, por lo que te he dicho antes, que la situación es atípica. Como tú bien comentas, en enero que se abre esa ventana y quizá el abanico ahí es más grande, ¿no? Pero como te digo, la dirección deportiva trabaja en el día a día y a partir de ahí se buscarán las mejores soluciones en consenso, ¿no? Yo creo que, como te digo, ahí la suerte que tenemos es que estamos en continua comunicación y a partir de ahí se tomarán las decisiones que se tienen que tomar. ¿Del partido Viste, cómo lograr es importante sumar fuera de casa? Importante, importantísimo. Importante, importantísimo sumar fuera de casa como el lunes será importantísimo volver a sumar en casa. Yo cada partido me lo afronto como si fuese el último y con la idea de ganar, como os he dicho siempre, luego el resultado no sé cuál va a ser ni sé lo que va a pasar, ¿no? Pero yo cuando empieza la semana, cuando empieza el lunes y empiezo a pensar en el partido siguiente, lo afronto como si fuese el último y con la idea de ganar. Son tres puntos importantísimos igual como los que diputamos la semana pasada contra el Ebro y así será sucesivamente. Por lo tanto, esa mentalidad va a ser así, una constante. ¿Queda dejarlo de penalti de John y Carlos? No sé si te preocupa que se haya hablado casi más de eso que de la victoria de 3-0-30 al Ebro. Eso, no sé de lo que habéis hablado, de lo que puedo decir. Para mí es que no pasó más allá de ese momento puntual. Nosotros entramos al vestuario, la gente estaba contenta porque habíamos ganado, habíamos hecho un gran partido y a partir de ahí, y a partir de ahí lo que se abrió se deje de hablar, se escapa a lo que a nosotros nos concierne. Durante las semanas ni se ha hablado, ni, bueno, como te digo, si es que estamos hablando ahora porque me han preguntado, pero ni una pica de importancia. ¿Los campos como el de Cordellado donde los detalles que tienen mucho requieren un plus de concentración? Bueno, según la mentalidad que tengo la concentración, sea el campo que sea lo que tienes que mantener porque los detalles, tanto de un modo u otro, en cada partido se dan. Es cierto que aquí las connotaciones son las que tú has dicho. Campos de partida inicial, con menos dimensiones de las que gozamos en el rico que eres. Por lo tanto, sí que puede ser un partido pues de más contacto, de más balón aéreo. Bueno, vamos a ver cómo se da, pero eso se puede dar. Y por supuesto que la concentración tiene que ser máxima porque sí es cierto que en cualquier momento puntual baja la concentración o baja la intensidad y te puede costar caro. ¿Y el Cordellado te preocupa o qué ves a la carrera? Me preocupa todo. Me preocupa todo. Al fin y al cabo, lo que sí tengo claro es que lo que me baso es que mi equipo rinda al máximo. Si mi equipo rinda al máximo, sé que tenemos muchas opciones de sacar los tres puntos y eso es en lo que me baso y eso es en lo que más me centro. Cuando analizo al rival, intento analizarlo desde todas las premisas y como lo ha dicho tu compañero, buscando los pequeños detalles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!